... Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Deportes Alto, que estamos en vivo y en directo, como cada noche de martes, y en este caso, arrancando un nuevo mes con toda la información deportiva. Hay mucho material, si bien no tuvimos fútbol para la campaña, debido a la reprogramación, teniendo en cuenta que las fuerzas de seguridad, una gran cantidad de policías, estuvieron afectados a lo que fue el partido de Patronato Boca, del cual no vamos a hablar en esta noche. La verdad que una gran victoria para el Rojinegro, 3 a 0, increíble realmente, y además lo que fue Boca, un funcionamiento para el olvido, un partido realmente lamentable. Pero bueno, tenemos mucha info para esta noche, como ya podrán ver del otro lado, nos está acompañando en este primer bloque Alfredo Jacob, porque el fin de semana que viene vamos a tener un torneo provincial de bochas en el Club Unión Agrario Cerrito, en el marco del año del centenario. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches, gracias por venir. Bueno, torneo provincial de bochas, segunda categoría, 16 equipos anotados. Bueno, ¿cómo se están preparando? Bueno, estamos ultimando ya detalles, ya para finalizar. Falta nada, ¿no? Falta nada, algunos alojamientos que nos están faltando y poner un poquito en orden en las instalaciones, digamos, las canchas. Y bueno, organizando ya para dar comienzo. Bien, ¿esta fecha ya estaba establecida desde el principio de año? Sí, ya hace alrededor de tres meses, cuatro, ya sabíamos que nos habían dado el provincial de segunda categoría. Bueno, ¿qué significa para ustedes? Fundamentalmente, en este momento complicado, lo económico, recibir a equipos de distintos puntos de la provincia, me imagino que debe ser importante, no solamente para continuar estrictamente con la competencia, sino también para la recaudación, ¿no? Bueno, en realidad, lo que es recaudación es no... en este momento no se recaudan grandes cantidades, pero siempre en lo deportivo es para nosotros, para nuestros jugadores, es lo más importante que puede jugar. Además, hay que tener en cuenta que es clasificatorio para el argentino. Exacto. ¿Qué va a ser cuando? El argentino se juega a los 15 días en San Pedro, Jujuy. Sí. Bien. Bueno, vamos a tener un equipo compuesto por puros chicos de Cerrito, ¿no es cierto? Será de trío este campeonato, pero serán cuatro porque habrá un suplente, ¿no? Exactamente, así es. Y por el Unión Agrario van a estar representándonos Luciano Jacob, Juan Horacio Romero, Martín Val y Elian Rodríguez, más conocido en el ámbito de la gocha como Pericle. Este es un muchacho de Barranca, Provincia Santa Fe, que ya hace tres, cuatro años que juega para el Unión Agrario. Este equipo representará a la asociación paranaense. Claro. Y después tendremos un equipo con... o sea, que va a estar compuesto por chicos de Paraná. Claro, hay otro equipo que tuvo que jugar clasificación. Este es un equipo que vos siempre te dan, en el club organizador, puede presentar un equipo sin jugar a la eliminatoria. El otro equipo jugó a la eliminatoria y la ganó, que está integrado por Bautista Carboni, un chico de 17 años, un chico Retamar, Carmelo Retamar, que tiene 15 años, que hace un mes atrás fue campeón argentino, su 15, y Tomás de Biasi. Bueno, chicos conocidos, ¿no? Sí, 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 para nosotros. Es decir, han jugado acá con los chicos de acá de Cerrito, o este chico de Biasi que ha jugado con Val, con Romero, han ganado los entrerrianos jugando con ellos. Este chico de Biasi el mes que viene va a estar representando a la Argentina en Italia, en el Mundial Juvenil. Buah, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos, exactamente. ¿Cuántos años tiene, Tomás? Tiene 16, 17 años. Bueno, muy joven, ¿no? ¿Va a ser el Mundial? No, no, sí, sin lugar a duda. Bueno, eso me imagino que le da cierta importancia, ¿no?, al torneo, tiene cierta jerarquía, ¿no?, para todo lo que viene a la competencia. Sí, sí, sin lugar a duda. O sea, es un jugador de selección argentina, va a jugar un Mundial, que no es poca cosa. Y también este chico Retamar tiene un futuro extraordinario. Jugó todo el campeonato argentino en Colón hace un mes atrás, erró un bochazo en todo el torneo. Increíble. No, no, es extraordinario, es un lujo verlo jugar al tío. Bueno, esto va a ser sábado y domingo. Exacto, va a arrancar sábado, 9 de la mañana. A diferencia de otros torneos, ya vienen con el sorteo ya realizado. Ah, porque siempre se realizaba acá. Ah, se hacía acá. Y se jugaba, se usaban las canchas de la aldea Santa María, a veces en María Grande. En este caso, ya vienen con los sorteos hechos y se va a jugar únicamente en las cuatro canchas de la unión de la gracia. A diferencia de otras veces que por ahí jugaban en la aldea o en María Grande, ¿no? Exactamente, generalmente se usaban más canchas para estirar el tiempo. En este caso se van a arrancar un poquito más temprano y se van a jugar únicamente en las canchas nuestras. Bien, ¿cuántos partidos se estiman? Por ejemplo, para el día sábado, ¿no? Que será el primer día. El día sábado se van a jugar cinco partidos por cada cancha. O sea, son 20 partidos. A pleno, ¿no? A pleno, todo el día. Calculamos alrededor de las ocho de la noche, donde, bueno, van a tener una horita para que los chicos se puedan ir a dar una ducha y prepararse ya para la cena de bienvenida que va a ser alrededor de las 21.30. Claro, sí, sí, eso te iba a preguntar. ¿Hay almuerzo o únicamente cena por parte de Unión Agraria? Únicamente la cena. Lo que pasa es que después, como se van a ir jugando, difícilmente se pare al mediodía. Entonces, así como se vayan de su cumulato, cada uno irá comiendo como se pueda. Bien, ¿el sorteo cuándo va a ser entonces? O sea, que va a ser distinto. El sorteo se hace el día, juega por la noche vía internet. ¿Van a estar todos los delegados conectados ahí? Claro, lo hacen en la Federación Etorreana y ya vienen con el sorteo ya establecido. ¿Esto es por la demora que por ahí se da? Por ejemplo, dicen siempre el primer día, ¿no? Donde hemos participado de varios sorteos, arranca a las 9, pero siempre empieza a las 10. Exacto. Y falta gente. Como en este caso, como te decía, vamos a jugar nada más que en las canchas de Cerrito. Entonces, si hacen sorteo antes, entonces ya cuando vienen, vienen directo a la cancha. Así que pensamos que entre 9, 9 y media más tardarse, se va a estar jugando. Bien, sábado desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas y el domingo, ¿a qué les daría a arrancar? Y el domingo arrancaría a las 9 de la mañana, cuarto de final, y 11 de la mañana semifinal, y a la una de la tarde la final. Bien, bueno, ¿cómo están los chicos de Cerrito? Bien, 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 bien. ¿Vienen entrenando seguido? No, y venimos medianamente en competencia con los muchachos, así que, no, venimos bien. Bien, bien. Lo que ha sido este año, hasta esta altura, digamos, hasta ahora, ¿dónde han participado? ¿Qué competencias han tenido? Y mirá, los chicos, por el Luciano Juancito y el muchacho que te decía Pericle, han participado en torneos en La Paz, en Federal, han ganado unos torneos en Federal, y después en Paraná casi, cada 15 días se va a jugar. Bien, hace algo más de un mes, también tuvimos un torneo mixto acá en Cerrito, ¿no? Exactamente, sí. Hubo un torneo mixto de pareja, una dama y un caballero. Un torneo muy lindo, hubo alrededor de 25 parejas, que lo ganó Camila Maldonado con Juancito Romero, que se volvió a repetir, se jugó en La Paz, se jugó en María Grande, y se jugó, creo que en Viales ya se jugó también. Se vuelve a hacer en Cerrito, creo que ahora en... En septiembre. En septiembre, exactamente. Bien, esto tiene que ver más que nada con la recaudación que hablábamos al principio, que es fundamental, sobre todo en este momento tan difícil que estamos atravesando, y me imagino que también para que se incluya a la mujer cada vez más, ¿no? La idea principal es justamente que se incluya a la mujer, que la mujer se anime a ir al club, que entre en una cancha de bocha. Es un deporte como cualquiera. Lo que pasa es que acá tal vez hay una cierta idea de la gente que cree que, no sé, que la bocha es de... De hombres nada más. De hombres o de viejo. Como se ha pensado en otras disciplinas. Claro, pero no hay nada más alejado de la realidad que eso. A la bocha vos a donde vayas, no en esta zona, pero vos te pasás hasta Santa Fe nomás, Córdoba, La Pampa, y ves a las familias enteras. Los chicos tienen ocho años y están en la cancha de bocha. Y acá en la provincia no se ha podido erradicar todavía eso, ¿no? En la costa del Uruguay los chicos no tanto, pero las mujeres sí hay muchas que juegan. Hay muchas mujeres que juegan. Es más, en la selección hay algunas mujeres de acá dentro del río. Hay dos o tres chicas jóvenes que están en un muy, muy buen río. Bien, y desde hace bastante acá en Cerrito únicamente con Camila, ¿no? Sí, sí. Él tiene su pareja, el chófilo de hace años. Hasta el momento es la única. Esperemos que por ahí se arrime alguna más. Bien, y en cuanto a chicos, ¿siguen siendo los mismos o por ahí pueden...? No, los chicos... Mirá, yo desde cuando... Cuando empezó el tema de la pandemia que no se pudo hacer más nada y bueno, después de la pandemia no había arrancado nada, ¿no? Como que los chicos se me habían terminado y bueno, no hemos empezado. Después terminen volviendo los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que traen la pasión por las bochas ya desde muy chicos, ¿no? Los que entraron en la cancha y juegan y tienen las condiciones, es muy difícil que dejen. Claro. Es algo que sí. Pero también es muy difícil que un chico por ahí de 30 años recién siente el gusto de las bochas y arranque a jugar. Eso es muy difícil conseguir también, ¿no? Tenés que darle un motivo para que vaya a intentar. Sí, seguro. Ese es el verdadero problema. Porque vos por ahí decís solo ¿y qué voy a ir a hacer yo a la cancha de bochas? Nunca juega a la bocha. Y claro. Claro. ¿Viste? Esto debe pasar obviamente en otras disciplinas también, ¿no? No, seguramente. Sí, sí. Bueno, y las instalaciones están bien. Bueno, se están haciendo algunos trabajos, obviamente, ¿no? Por los 100 años que está cumpliendo Unión Agrarios, pero específicamente las canchas. Bueno, ya han estado trabajando esta semana. Sí, sí. Las canchas están medianamente en condiciones. Digamos, hay que lavar, encerar, pero es algo que se hace periódicamente. Nuestras canchas sintéticas, en realidad ya estamos necesitando hacerle un cambio de alfombrado y dentro de lo posible pintarla, hacerle un repintado, pero todo cuesta mucho dinero. Sí, obviamente, ¿no? Esto ya se viene pensando desde hace rato porque recuerdo en otra charla que tuvimos aquí en el programa que ya venían hablando de cambiado de alfombra, de pintar, y todavía medio que no se ha podido conseguir, ¿no? No, no, no se ha podido lograr. Pero yo hace un año atrás que pensábamos ya en pintarla, un día llegó don Rolando Michetti que fue quien las hizo y me pidió que si podía entrar al club a mirarlas y fui, hablé con el cantinero y lo dejamos pasar y hasta él mismo se vio asombrado de lo bien que se habían mantenido. Porque dice que se han... Dice, yo pensé que ya estaban para repintar, pero me pueden aguantar todavía, dice, un par de años porque realmente están bien. Duran varios años, a pesar de toda la actividad que tienen, ¿no? Este que por ahí ellos te indican que a cada cinco o seis años lo ideal es pintarla de vuelta. Pero estas se han mantenido muy bien, realmente. Y las de afuera ya cuestan un poco menos, ¿no? Mantenerlas, obviamente. Y... Lo que pasa es que las de afuera al tener conchillas, la conchilla está... está muy cara. Está cara también. Bueno, como todo, digamos. Bueno, este... Obviamente. Lo que pasa es que tenés que hacer todo a pulmón, entonces no es muy fácil. Todo te cuesta. Lo bueno es que para muchos jugadores es fácil adaptarse, ¿no? O se adaptan rápido cuando compiten. Digo, los cambios que se dan de una cancha a otra. Claro, los que salen a jugar, los que compiten normalmente, no tenés problema porque es una mano y ya te descomodás. Ahora, hay algunos jugadores de 30, 40 años, 50 algunos, y que todavía no los convencés de jugar a la cancha sintética. Se quedaron en el tiempo algunos. Sí, sí. Viste, hay algunos que no, no quieren saber nada. Me imagino. Bueno, Alfredo, así que con mucha expectativa entonces para lo que será el fin de semana, sábado y domingo, ya con 16 equipos anotados. Es un buen número, me parece, ¿no? Es lo único que se puede. No hay lugar para más. Los provinciales acá son siempre con 16 equipos. No hay lugar para otro. ¿Alojamiento? Y con el alojamiento tuvimos complicado unos días, pero conseguimos la municipalidad de Zorito y nos va a facilitar un alojamiento en el polideportivo, así que medianamente... Pero nos estaban faltando, hasta hoy estaban faltando. Cuesta un poco eso. Es complicado. Alfredo, muchas gracias por haber venido. Mucha suerte para el fin de semana. Gracias por invitar. Alfredo, ya come en este primer bloque. Hacemos una pausa. Ya venimos. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo, en supermercados, autoservicios y comercios en general, para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso, tendremos una mejor calidad de vida y un cerrito más verde. Más verde. Más verde. Más. Compretamos personales en solo unos minutos. Es fácil acceder. Lo querés, lo tenés, con dar más, vos podés. Descuerdos, beneficios, exclusivos. Dar más. Lo querés, lo tenés, con dar más, vos podés. Dar más. Helados, helados, solo en Yo Heladerías Más de 50 sabores Varíate en postres y tortas heladas Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos Bombón de agua y de crema Bebidas Estamos en San Martín 45 Frente a Plaza Las Coloñas Consulte precios Importantes descuentos para fiestas Yo Heladería Más de 50 sabores para disfrutar Todo el año Yo Heladerías Sponsor oficial de Unión Agrarios El más grande y el más campeón de Paraná Campaña Farmacia y perfumería Surutusa Herbolistería, ortopedia, billutería Farmacia Surutusa, entrega a domicilio Estamos en calle San Martín A pasitos de calle Córdoba Nuestro teléfono 4890 125 O al celular 155 187 444 Al coronavirus lo frenamos entre todos Lo que hagas vos es muy importante Cuídate vos y cuida a los demás Evita dar la mano, abrazar o besar a otras personas No compartas el mate, vasos o jarras No tomes de la misma botella y no uses los bebederos públicos No asista a fiestas prohibidas Evita las visitas a otras personas Especialmente si pertenecen al grupo de riesgo Incluso si son tus familiares Busca otras alternativas para mantenerte en contacto Como videollamadas Es clave para superar esta etapa juntos Cuidándonos nosotros, estamos cuidando a los demás Bueno, segundo bloque en esta noche En nuestro programa deportivo Estamos en contacto telefónico ahora con Ernesto Cardenal González Profesor de Educación Física Y actualmente Director Técnico de los Gurises Así se ha denominado al equipo que está participando De la Liga Nacional de Futbolistas Amputados Y este fin de semana disputaron la segunda fecha contra Tucumán Ganando dos partidos Cardenal, buenas noches, gracias por atendernos ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Bien, bien, gracias a Dios Todo bien por el momento Bueno, contanos un poco Estás dirigiendo a los Gurises en este torneo nacional Bueno, ¿cómo surgió esta idea? ¿Hace cuánto venís trabajando con ellos? Bueno, mirá Los Gurises ya es un equipo que ya hace bastante y viene jugando Sí, era más o menos cuatro años de que se formó la Liga Nacional Y bueno, estaban participando, se juntaban personas amputadas de acá de Entre Ríos Que tenían participación alguna en la selección nacional Y bueno, cuando se conforma la Liga Nacional Para tener más rodaje Bueno, se empiezan a juntar, ¿viste? Y bueno, para complementarse Buscan jugadores Personas amputadas para poder Completar el equipo ¿Sí? Y bueno, y comienzan así Y también se refuerzan con jugadores de otras provincias también ¿Sí? Que en el 2019 En el 2019 Salen campeones Salen campeón ¿Sí? En el 2020 En ese transcurso Ahí es donde me convocan ¿Sí? Por tener conocido, varios jugadores conocidos Y también participan de acá de Asencam Franco Winter y Gastón Ceballo Y al tener relación Yo porque cuando estuve de Coordinador de Deporte de Asencam Tuvimos la La experiencia de De tener la selección De concentrar con la selección nacional Acá en Asencam también Y ahí fuimos creando un Un vínculo, digamos Con los diferentes jugadores De diferentes puntos del Del país Y bueno, en un momento Me proponen los Urices ¿Sí? Cuatro o cinco jugadores Franco Diego Pessoa Que es el capitán De la selección nacional Me proponen Si lo podía acompañar A dirigirlo Bueno Y aportar un poco De la experiencia Digamos que tengo Como Como exfutbolista ¿Sí? Y alguna experiencia Como técnico también En el fútbol convencional Bueno, ¿qué significa para vos Dirigir a futbolistas amputados Teniendo en cuenta La trayectoria Que venís teniendo Como profe de educación física Como jugador de fútbol Me pone Me pone en un lugar Por llamarlo Difícil y lindo a la vez Porque es algo que realmente Lo entiendo ¿Sí? Sino que bueno Tengo que adaptar Varias cuestiones Digamos A lo que es El deporte adaptado ¿No? En este caso El fútbol En donde El fútbol tiene Sus particularidades Sus reglas ¿Sí? Y obviamente La preparación física Los movimientos tácticos Son Son similares Al fútbol convencional Pero con sus Particularidades Y eso Me atrae mucho Y Y Y me hace Ponerle más ganas Porque Sé que Puedo dar Y Y los jugadores Confían realmente En mí también Eso Eso me ayuda mucho A trabajar tranquilo Y te debe generar Cierto aprendizaje ¿No? Digo porque Como es el fútbol Adaptado Más que nada Por el sacrificio Y todo lo que Puedes notar Dentro de la cancha Y el mérito También justamente Por parte De los futbolistas Que te toca dirigir Una visión de vida Diferente Y bueno Momentos que por ahí Uno Quizás al tener Las dos piernas No puede notar En ciertas circunstancias De la vida misma ¿No? Tal cual Tal cual Cada jugador Tiene su Su historia ¿Viste? Después de De su accidente Porque la mayoría Son amputados Por algún accidente ¿Sí? Viene Esta parte Tan importante Que Es La rehabilitación La recuperación Y Poder ponerse En este caso Más que la redundancia No poder ponerse De pie Para seguir Luchando Por la vida ¿Sí? Bueno y en este caso Tienen la posibilidad De que el fútbol Está dando Una posibilidad Más ¿Sí? Si bien la mayoría Ante cuando joven Cuando gurí Depende de la edad Donde se amputaron El fútbol Es algo Algo universal Digamos Que se practica En todos lados Y con un En una botella En cualquier espacio Con una pelota Con lo que fuese El fútbol Siempre Algo universal Digamos Y se practica En cualquier momento Y ellos Nos toman Digamos Como vos lo nombraste Recién Como una lesión De vida Una lesión De superación ¿Sí? Que eso a mí Me gratifica muchísimo Y vos hablabas Del sacrificio Que hacen realmente ¿Sí? Es importante El sacrificio Que hacen Estas personas Porque Primero y principal Que tienen su familia ¿Sí? Todos tienen su familia Todos trabajan ¿Sí? Y también le dedican Tiempo Para practicar deporte Y un sacrificio extra Cuando nos toca Salir de visitante Bueno En este caso Que el fin de pasado Estuvimos en Tucumán En donde viajamos 12 horas Y prácticamente Estuvimos 8 en Tucumán Y después tuvimos 11 horas de vuelta De nuevo ¿Viste? En donde jugaron Dos partidos Casi seguido Y vos decís Realmente El compromiso Que tienen Es admirable Es admirable Y por eso Me gusta estar Y trabajar Con estas personas Bueno Muchas vivencias Lógicamente Recién decíamos Al principio Este fin de semana Jugaron contra Tucumán Recién lo remarcabas Un viaje realmente Extenso La primera fecha Fue contra Rosario ¿Y cómo sigue El calendario De fechas De este campeonato? ¿Y por qué Otras partes del país Van a estar En los próximos En los próximos días? Bueno Sí, sí Tuvimos en junio El 25 de junio Estuvimos en San José Jugando de local Contra Rosario Que Rosario Fue el último campeón Del año pasado Y en donde Nos quedamos Con los dos partidos ¿Sí? Te comento Así más o menos Se juega En una jornada Se juega Una doble fecha ¿Sí? Juega un partido A la mañana Y el otro partido Y el otro partido A la tarde Local visitante ¿Viste? En un solo lugar Y bueno Y pudimos ganarlo Ahí en De local En San José Y el fin de pasado Estuvimos en Tucumán Jugando contra Los Leones También Partido muy Muy difícil ¿Sí? Más como Todo lo que te dije Hoy De lo que llevó El viaje Y todo Y bueno Tenemos Los seis puntos Para Entre Ríos Y ahora El 20 de agosto Tenemos Jugamos de local Acá en Asencamp Organizamos Fecha en Asencamp Contra Los carteros De Buenos Aires También Un equipo Muy aguerrido Muy fuerte También Bueno Y después Me imagino Que continuará ¿No? Sí Y después Bueno Después hay un receso Ahí Porque La selección Se va al Mundial El 28 de septiembre Ya está partiendo Para Para Turquía Donde se va a hacer El El Mundial Digamos De De futbolistas amputados Y después Bueno Después que regresan Del Mundial Se continúa Con las fechas De la liga Que nos quedaría Viajar a Córdoba ¿Sí? Y después Jugaríamos de local En Crespo Con 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 Bahía Blanca ¿Y están entrenando Todas las semanas Ernesto? No, no, no Eso es muy complicado Como eso te digo Cada uno Hace su Parte física La hace en su lugar Porque Acá en Entre Ríos Tenemos Bueno Como te dije Dos jugadores En Asincan Dos jugadores En Crespo Un jugador En Villa Libertador Que son los que Estamos más cerca Que por ahí Nos juntamos Cada tanto Y después Tenemos jugadores En Concordia San José ¿Sí? Que son los Estamos bastante Dispersos Y nos juntamos Cada 20 días Más o menos Nos juntamos En una localidad Para Para poder Armar algo ¿Sí? Y después También Bueno Estamos reforzados Con Dos jugadores De San Juan Que están Participando Con nosotros Ya se De que se armó Digamos El equipo Ellos están Están trabajando Con nosotros Y Se sumaron Este año Dos jugadores De Tucumán También Así que Con eso Podemos Complementar Digamos El equipo ¿Sí? Y bueno Y también Un arquero Un tercer arquero Incorporamos También Que es Miguel Lemo Que es arquero De la Selección Nacional También Que bueno Quería tener rodaje Quería Participar Este torneo Con nosotros Así que Estamos Bastante reforzados También Y un jugador De Mar del Plata ¿Sí? Muy desequilibrante Ese jugador Muy interesante Para Para verlo ¿Sí? Bueno Cuentan con Apoyo Económico Algunos Sponsors Digo Porque tienen Que recorrer Bastante ¿No? Sí Sí La verdad Que Gracias a Dios En este momento Nos está apoyando La Secretaría de Deporte De la provincia ¿Sí? Y El IPRODI ¿Sí? Nos están Facilitando Más que nada El traslado Cuando jugamos De visitante Que eso Para nosotros Es un montón Es mucho Digamos Y estamos Súper agradecidos Con eso Porque Si no La mayoría De las veces Como decís En base A algún Sponsor O Plata De nuestro Bolsillo Para poder Viajar Sí Sí Se hace difícil A veces También eso Porque Porque Genera Un costo Digamos Que Tenemos Que Solventar Nosotros Mismos Sí Hasta ahora No tenemos Digamos Algo Armado Somos Los jugadores No más Y el cuerpo Técnico Que está Que está Trabajando Pero Bienvenido Pero bienvenido Sea Si Alguien Quiere Sumarse Con los Sponsors Para Para nosotros También Claro Siempre vienen Bien Bueno ¿Cuál es tu deseo Ahora para lo que resta Del año? En lo deportivo En lo profesional Y Bueno Mira En primer lugar Bueno Agradecer Sí Agradecer Porque En lo personal Digamos Vengo ¿Cómo te puedo decir? A ver Sin Sin emocionarme Digamos Vengo Venimos saliendo De una situación Muy Muy particular Familiarmente Así que Eso me Me gratifica mucho Y Bueno Agradecer el apoyo De la familia Que siempre está Y Agradecerle A A estos jugadores Digamos Que confían en mí Y Podemos Trabajar En conjunto Sí Y bueno Y el deseo Que tengo Para De acá en adelante El resto De lo que queda Del año Y para la vida Es salud Buena salud Para Para todos Para poder Seguir trabajando Y seguir Estando En competencia En este caso En el deporte Ernesto Cardenal González Ha sido un gusto Dialogar contigo Muchas gracias Por este contacto Te enviamos un fuerte abrazo Y mucha suerte Gracias a vos Te mando un fuerte abrazo Y Bueno Déjame saludar A mi amigo Sergio Serrano También Que está por ahí Detrás de cámara Dale Muchas gracias Dale Bueno Bueno Un abrazo Un abrazo grande Ernesto Cardenal González Profesor de educación física Y actualmente Director técnico De los Gurises Este equipo De Entre Ríos Que está compitiendo En la Liga Nacional De Futbolistas Amputados Ha estado aquí También en Deportes Al Toque Hacemos una nueva pausa Y enseguida Venimos Personales En solo unos minutos Es fácil acceder Lo querés Lo tenés Con dar más Vos podés Descuentos Beneficios Estructivos Dar más Lo querés Lo tenés Con dar más Vos podés Dar más Helados, helados Solo en Yo Heladerías Más de 50 sabores Variedad en postres Y tortas heladas Escocés Suizo Alfajores Tacitas Palitos Bombón de agua Y de crema Bebidas Estamos en San Martín 45 Frente a Plaza Las Colonias Consulte precios Importantes descuentos Para fiestas Yo Heladería Más de 50 sabores Para disfrutar Todo el año Yo Heladerías Sponsor oficial De Unión Agrarios El más grande Y el más campeón De Paraná Campaña Farmacia y perfumería Farmacia Surutusa Herboristería Ortopedia Billutería Farmacia Surutusa Entrega a domicilio Estamos en Calle San Martín A pasitos de Calle Córdoba Nuestro teléfono 4890-125 O al celular 155-187-444 La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire Se siente el ambiente Al coronavirus Lo frenamos entre todos Lo que hagas vos Es muy importante Cuídate vos Y cuida a los demás Evita dar la mano Abrazar O besar a otras personas No compartas El mate Vasos O jarras No tomes de la misma botella Y no uses Los bebederos públicos No asista A fiestas prohibidas Evita las visitas A otras personas Especialmente Si pertenecen Al grupo de riesgo Incluso Si son tus familiares Busca otras alternativas Para mantenerte en contacto Como videollamadas Es clave Para superar Esta etapa juntos Cuidándonos nosotros Estamos cuidando A los demás El Rafa De Rafa Grandoli Pinturas Aberturas Muebles para baño Cerámicos Sanitarios Grifería Pegamentos Callería para agua Gas Y cloacas Lo fino de la construcción Está en el Rafa General Paz Y Moreno Teléfono 4897 044 El Rafa Catalán y Arquitectos Proyectos direccion Administración de Obras Presupuesto y Cálculo De Materiales Construcción Y Ejecución Arquitecto José Luis Catellani Arquitecto Matías Catellani Estamos en Córdoba 186 Teléfono 4890 500 O al celular 154 674 268 154 726 006 Facebook Catellani Arquitectos Bueno Seguimos en vivo Y en directo Por la pantalla De Canal 2 Con Deportes Al Toque Seguimos también Con invitados En estudios Nos están visitando En este momento Jonathan Rodríguez Narela Del Mestre Y Marcos Aliendro Para hablar de Atletismo Porque hemos tenido En los últimos días Una intensa Actividad En Concordia ¿Cómo te va Jonah? Buenas noches Gracias por venir Bueno Un gusto Puedes volver Así que bueno La verdad es que Ya hace mucho tiempo Que no te teníamos Hace bastante Que ya no veníamos Así que bueno Contentos ¿No? Buenas noches Gracias por venir Buenas noches ¿Cómo andan? Bien 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 Bueno Coméntenos un poco Cómo ha sido entonces La competencia La cual también estuvo Presente Nazareno Sacia En su regreso Digamos Después de la lesión Sí Luego de Bueno Haber sufrido Una pequeña molestia En el de brazo Este último fin de semana Estuvimos en Concordia Compitiendo Una copa de desafío U18 Sí Que de ahí Hemos logrado Meter dos chicos Al nacional Que estarán viajando Este fin de semana Al Chaco Resistencia Y bueno De parte también Por la Fader Se realizó Un abierto Sí De mayores Donde bueno Los chicos Que son mayores De 18 años Estuvieron compitiendo Además De un match 15 Se llama Una competencia Por equipo Para los menores De 15 años Bueno chicos Cómo ha sido La participación La experiencia Para ustedes Marcos No La verdad Que muy bien Me tocó correr En 3.000 metros La verdad Que bastante bien Cómo va a correr Y eso Rapidísimo Como siempre Un rayo Marquitos Porque Lo hemos visto Corriendo acá En el pueblo También A veces es difícil Encontrarlo Por lo rápido Que va Sí Impresionante Bueno ¿Y en tu caso En mi caso Participé En jabalina Como el caso De Narela Se me dificultó El tema Entrenamiento Por los estudios Ajá Pero cuando tenía La oportunidad Sí corrida Pero estuve Para un tiempo Pero igualmente Que Digo para la alta competencia Como la de ustedes Más allá de que Se le complica Un poco Entrenar Por el estudio Y unas Dos o tres veces Por semana Algo hay que hacer ¿No? Sí Por supuesto El tiempo En el estudio Es primordial Pero Cuando teníamos Un tiempito Libre Lo ocupábamos Para entrenar Más que nada Y seguir Perfeccionando En eso Así que El tiempo Que nos quedaba libre Después del estudio Dedicábamos Al entrenamiento A full Que gracias A los profes Que nos pudieron Pasar todo Por vía Virtual Que estuvieron Organizando Todos los Los entrenamientos Sería Así que Nada Muy agradecidos Bien Lo que podemos ver En las imágenes Es que Hubo un importante Convocatorio ¿No? La verdad que sí Tuvimos la oportunidad Nuevamente Con 32 atletas De poder participar En esto Como ya decía En las diferentes categorías En la última Competencia Que se puede decir Que fue En el juego de Vita También Donde se llevaron 42 chicos Atletas Dentro de 18 años Perdón Arrancando abajo ¿No? Desde los 12 A 18 años Pero bueno Esta competencia Ya vino organizada Por la Federación Atlética De Entre Ríos Donde bueno Ya competís Contra chicos También Que llevan Un recorrido Similar Como ellos Te estaban contando Ellos han tenido Su plato fuerte A lo que fue A principio de año ¿Sí? Poniendo Varios De su categoría En este caso Son U20 También Están mínimas Para poder viajar Lo que se viene ahora En Misiones Posada En U23 Estamos hablando Que Sus entrenamientos Han estado dando Su fruto Y bueno Luego En las competencias Ya ahí Les toca a ellos Competir Y poder Evaluarse ¿Sí? Cómo están Y a dar lo mejor Por ejemplo Narela Junto a otros atletas Tienen la marca mínima Para poder participar En este nacional Que se viene también A final del aporto ¿Cuál es la marca mínima? 34 34 ¿Y en tu caso? No llegué a la mínima No llegaste No llegué Pero bueno Sos muy joven ¿Cuántos años tienen chicos? 18 18 Estamos hablando De la categoría U23 Claro Ya estaban competiendo Hacia abajo Con personas mayores Sí, sí, seguro Con un poco más De competencia también O un poco más De experiencia Eso significa mucho Sí ¿Eh? La verdad que sí Habla bastante Del talento Que tiene Cerrito En este caso En la atleta Que desde el tiempo La verdad que hace mucho Ya se viene destacando Siempre metiendo chicos En los torneos provinciales Principalmente Y luego en los nacionales El famoso caso Más grande que tenemos Con Nazareno Sí Que ha llegado a ser parte mundial Pero bueno También importante No estancarnos ahí En una persona Sino seguir trabajando Como siempre En todas las actividades En el área de deportes Es la contención de los chicos Y bueno Identificar talentos Sí Desde ahí Se hacen los trabajos El seguimiento Como se han hecho con ellos Se está haciendo actualmente Con varios chicos Que participan Que participan de la escuela De la escuela De atletismo municipal Y el incentivo Este de la contención Y poder desarrollar Y promover el deporte Pero Pero También No nos sacamos El objetivo De poder Seguir profesionalizando Los chicos Sí Mejorándolos No quedamos solamente En la contención Sino Sacar lo mejor de ellos Y que ellos también Puedan ver Este crecimiento Y bueno Ahora que ya son grandes Están en su etapa De la facultad Siguen comprometidos Mientras puedan En los entrenamientos Que se van programando Y se van planificando Cerrito sigue siendo Una de las localidades Que más convoca Los encuentros de atletismo Donde el mayor número De deportistas Concurren ¿No? Yo creo que sí Sí Por muchos años Recuerdo que Hace bastante tiempo Hablábamos de esto Y bueno Cerrito ya era La comunidad Donde tenía más participantes ¿No? Sí Sigue siendo de esa forma Sigue siendo de esa forma La verdad que Dentro de la De la cantidad También Que hay Hay una buena calidad De atletas Que Que bueno Se ve Se ve reflejado Bueno en este tipo De competencia Que Que varios atletas De Cerritos Han podido destacar ¿Cuántos chicos Tienen en la escuela El atletismo? Estamos pasando Más de 100 chicos Más de 100 Desde los 5 Hasta los mayores ¿Sí? Cada uno tiene Su horario de entrenamiento Y ya hay varios chicos Que Que siguen Una rutina Una planificación Semanal Entrenan los 6 días Las semanas Así que bueno Ahora por un lado Contento Porque se ve que Hay compromiso Por parte de ellos También en la hora De entrenar Obviamente que cuando Cuando se acerca La competencia Es donde más aparecen Sí Pero O no Pasa siempre Pasa siempre Sí seguro Pero También habla De Bueno De este compromiso ¿No? De poder estar asistiendo Y ir perfeccionando De la mejor manera Llegar A lo que Es la competencia ¿Cómo lo viste a Nazareno? Lo vimos bien Sí La verdad que tenía Bueno Él siempre se propone Más Pero estuvo bastante parado ¿No? Varios meses Estuvo Sí No sé Específicamente ¿No? Pero no ¿Le dio daño seguro? Casi Sí La última competencia Él fue Con Coria También al principio de año Que se hizo El abierto También de mayores Pero Bueno La verdad que Ahora se ha recuperado Y tiene en vista Varias competencias Que hay en adelante Me comentaron Que ahora está entrenando Acá en Cerrito Únicamente Porque están haciendo Algunos arreglos En el Parque Verdú Es así El municipio Ha estado Desde el año pasado En plena pandemia Que él está acá Se ha brindado Un pequeño espacio En el polideportivo Donde se lo ha convertido Con instalaciones De gimnasio Para que pueda seguir Entrenando Y llegando De la mejor manera A cada una De sus competencias Y bueno Dado la ocasión De que también El Parque Verdú Está con las modificaciones En plena construcción Bueno Lo tenemos Tenemos la virtud De tenerlo Cinco o seis días En la semana Un lujo En Cerrito Eso también Lo brinda a nosotros De poder Contar con él Porque la verdad Es siempre predispuesto Para poder Acompañarnos Como el equipo De profe Que tenemos Dando siempre Una mano En la parte De lanzamiento Y siempre interesado La verdad Que en eso Muy agradecido A él Bien Está trabajando Intensamente Con los abuelos ¿No? El otro día Estuvieron en el club Jugando las bochas Así Tuvimos una semanita Full full Aunque fue La semana pasada Ya Se desarrolló Todo el local Los juegos de Vita Para adultos mayores Hemos tenido una inscripción De 58 adultos mayores En Cerrito Con el cual Sí El equipo Es de 63 participantes Así que Ahora el 13 de agosto Estaremos en seguir Dando Haciendo el departamental Ahí Junta a las otras localidades Para la campaña Esperemos que También Nos pueda estar yendo De la mejor manera Ahí están Hay varios abuelitos Sí Hay varios adultos ¿Están abueros? Sí 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 Después le van a tocar a ustedes Sí, por supuesto Yo ya les dije Yo me anoto con los abuelos ¿Les gustan las bochas? No, a mí me gusta más el Newcom A mí me gusta más el Tejo A mí el Newcom Me gusta Ahí te das cuenta Donde La relación que se está llevando También dentro De las actividades del área O sea Siempre los chicos están Relacionándose Con los adultos mayores ¿Qué es lo que tiene El polideportivo? Sí Que se comparten las actividades Dentro del mismo predio Y esto da la interacción Y compartirla con los nietos Sí, sí Debe ser algo muy lindo ¿No? Así que bueno Dentro de todo Hemos desarrollado una linda Una linda jornada Se nos dio bien y clima También para poder Hacer las competencias Para que no llueve nunca Bueno Así que No, no, no Se han podido disfrutar Y se ha desarrollado De la mejor manera Bueno Así que En cuanto al atletismo Volviendo a lo que decías hoy Se viene Lo de Cháculo De Misiones Bien Lo que voy es que el grupo Es siempre lindo Siempre se va Con un grupo hermoso Siempre se pasa bien Los días Porque sea Que haya lluvia O frío O calor Lo que sea Siempre con la mejor onda Y eso está buenísimo Y que espero Que siga siendo así Y que crezca Eso es lo más importante ¿No? El compartir El disfrutar Más allá de los logros deportivos Sí, tal cual Que pueden llegar En cualquier momento ¿No? Porque son muy chicos todavía Sí Pensar de la misma forma Y sí Y obviamente Como ya te hicimos Nosotros en esta idea Aparte de la contención Poder sacarle Mayor provecho ¿Sí? A los chicos Además Es parte del camino De la persona misma ¿Sí? De poder ir Pasando las dificultades Así que Lo aplicamos en la vida Lo aplicamos en el deporte Totalmente Así que bueno Chicos, muchas gracias Por haber estado Gracias por invitarnos Mucha suerte Para lo que viene Que es sobresaliente Sí, viene lindo Ahora lo que es agosto Y bueno También en septiembre Tenemos la copa de mayores En Mar del Plata Hay de todo Hay de todo Durante el año Ay, para rato Deajes y actividad intensa Lo que no se hizo en la pandemia Se va a hacer en estos Hay que recuperar todo En esta mes Tal cual Bueno, gracias Gracias por haber estado Jonathan Rodríguez Marcos Aliendro Narela del Mestre Hacemos una nueva pausa Y enseguida estamos de regreso Gracias Muy bien ¿Quieres sentarse ahora? Le doy el espalda Dice Querían sentarse Le doy el espalda El Rafa El Rafa de Rafa Grandoli Pinturas Aberturas Muebles para baños Cerámicos Sanitarios Grifería Pegamentos Callería para agua Gas Y cloacas Lo fino de la construcción Está en el Rafa General Paz Y Moreno Teléfono 4897 044 El Rafa Catellani Catellani Arquitectos Proyectos Dirección y Administración De Obras Presupuesto Y Cálculo De Materiales Construcción Y Ejecución Arquitecto José Luis Catellani Arquitecto Matías Catellani Estamos en Córdoba 186 Teléfono 4890500 O al celular 154 674 268 154 726 006 Facebook Catellani Arquitectos Vive de vacaciones ¿Así chingue? Por una ordenanza municipal El Consejo Juvenil De la Ciudad Propone el cuidado Del ambiente Con la prohibición Del uso de bolsas De polietileno De todo tipo En supermercados Autoservicios Y comercios En general Para el transporte De productos Y mercaderías Solo podrán entregarse Bolsas de papel Cartón O cualquier material Reutilizable Y de larga duración Quedan exentos A esta ordenanza Las bolsas Transparentes Para el traslado De alimentos O insumos húmedos Como carnes Y panificados Los comercios Que no cumplan Serán inspeccionados Y sancionados De acuerdo a la normativa Con participación Y compromiso Tendremos una mejor calidad De vida Y un cerrito Más verde Más verde Más verde Más verde Más verde Más Compresamos Personales En solo unos minutos Es fácil acceder Más 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 Femenino Y de chicas Que están compitiendo En Colón De Santa Fe En la liga Santa Fecina Están junto a nosotros Soledad Acosta Y Rosana Céparo Buenas noches Gracias por venir ¿Cómo andan? Bien Bueno En el caso de Sole Hace muy poco Que arribaste a Colón Bueno ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué se da ahora? La idea no surgió Bueno Ella estaba jugando En Colón En primera instancia Yo la invité a jugar En nocturno Ajá A principio de año También Yo también En nocturno Empecé jugando Y terminé atajando Una posición Que generalmente No ocupo Y que nunca había ocupado Salvo en hockey Y bueno Me dijo Hace 15 días Más o menos Que había una prueba Que si quería ir Que había chance De quedarme Y bueno Fui y probé Y quedé Digamos Lo tomaste enseguida Digamos Te decidiste al toque Ir a probarte No ¿La pensaste? No Sí, sí Más que nada Por mi familia Digamos Por los chicos Por ahí era complicado Y bueno Justo esa semana Estábamos de vacaciones Y más que nada David Por ahí fue El que incentivó Vamos, vamos, vamos Y te va a probar Te va a probar Te va a probar Así que más que nada Por él O por los dos Digamos que insistieron En que vaya a probarme Así que son los culpables De que estén ahí un poco ¿Y cómo fue la prueba? ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno Había pruebas de sub-18 Y de primera Para las dos categorías Había alrededor de 35 Más o menos Que para sub-18 Sí Muchísimas para sub-18 Y éramos 12, 13 Para primera Y bueno Probaron todas las sub-18 Contra lo que ya estaban Entrenando Ahí en Colón Y bueno Desformaron el equipo De primero Que generalmente La mayoría que juega en primera Y todas las que íbamos A probar Jugamos aparte Así que bueno Ellas tienen un buen equipo Me cascotearon un poco Fue difícil la prueba Me imagino, ¿no? Costó a parte Sí Pasa que cuando jugás Con gente que no conocés Es difícil, digamos Yo con tu equipo Vos sabés Cómo marca O cómo defiende O cómo juegan En cambio Cuando jugás con gente Que no sabés Cómo juegan No sabés Si vos vas a salir jugando Si te van a seguir al ritmo Cómo saber jugar O Pequeños detalles, digamos Pero que hacen Que cuando uno va entrenando Se vayan puliendo, digamos Y aún máxima Haciendo otro nivel ¿Eh? Otra categoría Sí A ver Yo por ahí He hablado con las chicas de acá Les digo Si se fueran a probar Muchas quedarían Porque no es que hay Una gran diferencia A nivel, digamos Por ahí Lo que se nota Lo que vi el sábado Que fue el primer partido Que vi jugarlas en conjunto Es que Sí, digamos Corren un montón Y ellas igualmente La persona que va a contar ahora Que se están rearmando Como grupo Y por ahí también Les falta un poquito De conocimiento Pero bueno Son cosas que con el tiempo Y con los entrenamientos Se van a ver Bueno, Rosana ¿Hace cuánto que estás en Colón? En Colón Empecé este año Después Retomé después De la De la pandemia La liga estuvo En un parate Pero ya venías de antes ¿Cuánto tiempo? Más o menos No, en Colón No, en Colón Este año Ajá Después El año pasado Que se jugó Un torneito corto En el 2021 Jugué en Newell's De Santa Fe Y bueno Este año Me fue a probar A Colón Y bueno También Arranqué En ese club ¿Y es tan fácil Como dice ¿Suele quedar? ¿O por ahí Tenés muchas chances? No En realidad Tiene que ver Con lo que necesita El entrenador Y tiene que ver Con Con la Con la disciplina Que vos mostrás Ahí en ese momento Hay cuestiones Que ellos Como están en el tema A veces Con Con pocos movimientos Saben Si vos Tenés la capacidad Para Para poder sumar En el equipo Hay una chica Que tiene muy Que se fue a probar También De 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 Paraná En un Nivel Muy bueno Y Nosotros teníamos Para incorporar Solamente Cuatro jugadoras De otros clubes Y Y ahí El cupo Se reduce Un montón Y dentro De esas cuatro Sole quedó Y Digamos Si en cuanto Al nivel No hay Tanta diferencia En eso Comparto con Sole Hemos visto Que hay muy Buenas jugadoras Acá Yo que Tuve la posibilidad De venir a jugar En el nocturno Hemos visto Equipos En donde Tienen jugadoras Que han sido Figura del equipo Y Que es muy bueno El nivel Y tranquilamente Podrían Tener la posibilidad De jugar En un club Grande Pero A veces Hay cuestiones Que tienen que ver Con los reglamentos De liga En las incorporaciones Y eso Limita El cupo Entonces Tienes que Puede que el nivel Sea parejo Pero al momento De ingresar Vos te tenés que Destacar Al resto Entonces Dentro Digamos No solamente El mérito De jugar bien Sino que tenés que Estar Y tener un Buen día También Para poder lucirte En ese momento Los nervios Juegan Un punto importante Y como decía Sole En la prueba Fue bastante Fue bastante Complejo En el lugar Que le tocaba A ella Porque jugó Todo el equipo Titular En contra De un equipo Que se había armado De acuerdo a las posiciones De las jugadoras Con unas pruebas De fuego Con todos Entonces bueno Pero con una Total tranquilidad Y naturalidad Y realmente Les encantó A los técnicos Al preparador físico También El desempeño Y por eso Por eso te digo Para acceder Tenés cuatro cupos Y tenías Muchas jugadoras Que estaban En muy buen nivel Entonces esos cuatro cupos Vos tenés que estar A la altura Para poder Quedar en el puesto Que Que vas a probar No es tan sencillo Entonces Sol Te tocó un buen día Como decía ella Claro Por ahí A veces es difícil Hablar bien De uno mismo Entonces por ahí La humildad Hace que Que no resalte Las condiciones Que ella mostró Ahí para quedar En el Pasa que no es Mi posición No, no Claro Llegaba Tres partidos Atacando Tanto Era lo que Si bien Eduardo El DT de acá Me había llamado Para Para atajar Acá en el club Digamos Pero no era No es lo que siempre hice Digamos No era mi posición Que jugué toda la vida Lo mío era el campo Pero bueno Improvisé en el nocturno Y me fue bien Parece Bien Y siempre jugué al medio Digamos Cinco, diez Y ahí Más o menos Anduve Nunca fui goleadora Tampoco Y defensora menos Al medio Si Bueno Pero hay que destacar También que siempre Te gustó el fútbol Desde chica Si, si Recién estábamos hablando Yo porque éramos vecinos Y por ahí La veías peloteando Solo en la calle Era fanática del fútbol Si 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 Porque tampoco Ninguno de mis hermanos Jugó nunca al fútbol Ni hicieron nada Así que si Era toda la tarde Contra la pared de casa Era Con los vecinos Con Damián Con Con vos Con Sergio Todo ahí El barrio El Sandro Era la juntadita Ahí en el barrio El picadito Y ahora Vuelve con un Este Con un punto alto A favor Porque tiene el hijo También Que es más o menos Un entrenador De la madre Así que no solamente Un compañero Sino También le da Algunos tips A la madre Para Si Ayer Estaba muy grande Y Le está en su Quiense David Y la verdad Que me ayudó un montón En cosas Que uno por ahí No sabe Y bueno Se ve que él Absorbe todo eso En las prácticas Y bueno Ayer estuvimos Tomando clases Con el Nene Bien El desafío También es muy importante No solamente Por lo estrictamente Futbolístico Sino también Porque hay que costearse Todos los costos ¿No? Acá no No tienen una remuneración Un sueldo No sé No sé cómo se manejan Con el tema De los contratos ¿Cómo es eso Roxana? Mirá En este momento El fútbol de Santa Fe Está dentro De la Liga Santa Fecina Que pertenece a AFA Pero No hay ningún equipo Compitiendo En el fútbol Femenino de AFA Ahora Actualmente Es Unión de Santa Fe Que es el equipo Más fuerte Que tiene Liga Santa Fecina Y que ha Mantenido Durante mucho tiempo Un nivel alto De competición Tiene 15 títulos Es el equipo Más Más Goleador El que tiene Generalmente La valla menos vencida La goleadora Del campeonato Ha ganado Dos veces En las dos ediciones De la Copa Santa Fe Es un equipo Que viene Trabajando Desde las formativas Con Mucha proyección A futuro Incluso El técnico Que tenía Unión de Santa Fe Actualmente Está Trabajando en Bolivia Ha llevado Varias jugadoras En donde Ahí Si tienen Un contrato Y les pagan Y la paga Es importante Porque es en dólares Viven de eso Viven de eso Tienen la posibilidad Pero hoy En Santa Fe El único equipo Que está luchando Por acceder a AFA Que es donde Es semiprofesional El fútbol Nosotros Ahora Los gastos Los asume Generalmente Los asume La jugadora En algunos lugares Los asume El club Nosotros En Colón Particularmente Tenemos la ventaja De tener una subcomisión Que se encarga De De los gastos De liga Que son altísimos Porque se paga Un seguro Se paga médico Y Además se paga La cancha Los clubes Que no tienen cancha También tienen que Alquilar una cancha Para poder Participar cuando Hacen de local Y el arbitraje Y el arbitraje Esos son los tres Costos altos Que tiene la liga Y bueno Seguridad también Seguridad No se paga Todavía no es necesario Todavía Gracias a Dios Y Después el resto La indumentaria Todo eso La indumentaria No para jugar Sino la indumentaria Para identificar el equipo Si la compra también La jugadora Así que el costo Para participar de la liga También es Es elevado Y ni hablar Cuando no vivís En la ciudad de Santa Fe Costearse también El 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 pasaje Los gastos De los viajes También ¿Qué días entrenan? Nosotros estamos entrenando Los lunes Miércoles Y jueves A la tarde A la tarde Tres horas Más o menos De dos a tres horas ¿Cómo se viene desarrollando El torneo? ¿Cuántas fechas van? Ahora El sábado Es la tercera fecha Son Somos dos equipos Así que son Once fechas La modalidad De El fixture Tiene Una ronda De todos Contra todos En donde clasifican Los cuatro primeros Y hay un cruce De semifinales Entre el primero Y el cuarto El El segundo Y el tercero Y después Pasan a la final Y es el ganador Del torneo Bien Así que Entonces está En plena Etapa de crecimiento Y con la aspiración Certera De llegar Al Al fútbol De AFA ¿No? Donde compiten Obviamente Las instituciones Más grandes Del país Exacto Más que nada Un informe El otro día decía Que no hay Ningún equipo Del interior Que esté participando En AFA Solamente los clubes De Buenos Aires Y tampoco todos Así que Pero Más que nada El problema Es económico Digamos Los elevados costos Exacto Bueno Span en una declaración El presidente de Unión Que es como te decía El equipo que más aspiraciones Tiene para llegar a AFA Por el nivel competitivo Y como Ha trabajado La subcomisión En eso Hizo una declaración Pública De que el fútbol Femenino No es rentable Y por eso No ha tenido El desarrollo Que pretenden Las jugadoras Bueno Acá cuando se han jugado Partidos Hay mucha gente Así que Debe haber muchas posibilidades De que De que siga creciendo Y de que cada vez Vaya más gente A la cancha Me imagino Porque hay partidos Que realmente Hasta incluso Son más atractivos Que los partidos De hombre ¿No? A un máximo Hoy en día Donde hay partidos Realmente Mediocres Que se están dando ¿No? En el fútbol grande De la Argentina Sí Sí Por ahí también Depende de la zona Digamos Porque por ahí Acá todavía Se vive mucho El fútbol familiar Claro Por ahí Volvemos otra vez A nocturno Digamos Lo que se vio Nocturno Creo que fue inesperado Y sobre todo La final Exacto La cantidad de gente Que convocó El fútbol femenino En la primera edición Fue Una cosa loco Digamos Que no No pensábamos Que iba a ser así En la liga de los pueblos Va gente Y bueno Vamos a ver ahora Con la liga Para una campaña A ver que Que comienza ahora El fin de semana El fin de semana comienza Ajá Así que A ver que Que si es Rentable o no Digamos Nueve titular El fin de que viene No El fin de que viene Pedí licencia Porque tenía Programado un viaje Ah Así que El fin de Estoy ausente De fútbol Bien Y arrancando desde el banco O ya titular No, no, no Porque si la prueba Fue de fuego Y quedaste Entre cuatro Ya podría ser Tranquilamente titular Debería Debería considerarlo Y contra un equipo titular Pasa que por ahí Vuelve a lo mismo Digamos Es difícil conocer el equipo Y creo que lleva su tiempo Así que El sábado pasado Fui a compañía Y estuve en el banco Digamos Pero está bueno Siempre por ahí Tratando de buscar lo positivo Para ver cómo juega el equipo Y tratar de De después Integrar Hay que ir despacio Con tranquilidad Exacto Chicas La verdad que ha sido un gusto Que nos hayan visitado Muchas gracias Por esta charla Y por dar a conocer Distintas cuestiones Del fútbol femenino Que por ahí No se conocen demasiado Aún máximo En el fútbol Santafecino No en esta liga Donde ustedes Están participando Así que Ha sido un placer Gracias Bueno, muchísimas gracias Sole Acosta Y Rosana Ceparo Hacemos un corte Y ya venimos Helados, helados Solo en Yo Heladerías Más de 50 sabores Varíate en postres Y tortas heladas Escocés, suizo Alfajores Tacitas, palitos Bombón de agua Y de crema Bebidas Estamos en San Martín 45 Frente a Plaza Las Colonias Consulte precios Importantes descuentos Para fiestas Yo Heladería Más de 50 sabores Para disfrutar Todo el año Yo Heladerías Sponsor oficial De Unión Agrarios El más grande Y el más campeón De Paraná Campaña Farmacia y perfumería Surutusa Herboristería Ortopedia Billutería Farmacia Surutusa Entrega a domicilio Estamos en calle San Martín A pasitos de calle Córdoba Nuestro teléfono 4890-125 O al celular 155-187-444 Al coronavirus Lo frenamos entre todos Lo que hagas vos Es muy importante Cuídate vos Y cuida a los demás Evita dar la mano Abrazar o besar A otras personas No compartas El mate Vasos O jarras No tomes De la misma botella Y no uses Los bebederos públicos No asista A fiestas prohibidas Evita las visitas A otras personas Especialmente Si pertenecen Al grupo de riesgo Incluso Si son tus familiares Busca otras alternativas Para mantenerte en contacto Como videollamadas Es clave para superar Esta etapa juntos Cuidándonos nosotros Estamos cuidando A los demás El Rafa De Rafa Grandoli Pinturas Aberturas Muebles para baño Cerámicos Sanitarios Grifería Pegamentos Callería para agua Gas Y cloacas Lo fino de la construcción Está en el Rafa General Paz Y Moreno Teléfono 4897 044 El Rafa Catalani Arquitectos Proyectos Dirección Y Administración De Obras Presupuesto Y Cálculo De Materiales Construcción Y Ejecución Arquitecto José Luis Catalani Arquitecto Matías Catalani Estamos en Córdoba 186 Teléfono 4890 500 O al celular 154 674 268 154 726 006 Facebook Catalani Arquitectos Altyazı Por una ordenanza municipal El Consejo Juvenil de la Ciudad Propone el cuidado del ambiente Con la prohibición del uso de bolsas De polietileno De todo tipo En supermercados Autoservicios Y comercios en general Para el transporte de productos Y mercaderías Solo podrán entregarse bolsas de papel Cartón O cualquier material reutilizable Y de larga duración Quedan exentos a esta ordenanza Las bolsas transportadas Para el traslado de alimentos O insumos húmedos Como carnes Y panificados Los comercios Que no cumplan Serán inspeccionados Y sancionados De acuerdo a la normativa Con participación Y compromiso Tendremos una mejor calidad de vida Y un cerrito Más verde Más verde Más verde Es fácil acceder Lo querés Lo tenés Con dar más Vos podés Descuentos Beneficios Exclusivos Dar más Lo querés Lo tenés Con dar más Vos podés Dar más Bueno Y en este caso Será el jueves Aquí en Cerrito Comentanos un poco Cómo se viene realizando esto A quién está destinado Este taller itinerante Bueno Tal cual Como decís Son talleres itinerantes En el cual El propósito De estos talleres Como nosotros acordamos Al principio de año Con el consejo directivo Llegaron a las 13 localidades Que por ahí Componen nuestra liga Este va a ser El taller número 7 Ya gracias a Dios Venimos muy bien con esto Es una idea Como te dije Nueva Que surgió Al principio de año Del consejo directivo En el cual El nombre De los talleres Son protagonistas Somos todos Porque eso es lo que queremos Que todos seamos protagonistas De nuestra liga Y está dedicado A toda la disciplina Del fútbol Tanto femenino Tanto infantil Estamos con Todos como de mayores De todos los clubes Para una campaña Y bueno Este jueves Si Dios quiere Estamos llegando a Cerrito Para hacerlo Con la gente De Unión Agraria Quiero rescatar Bueno Que si bien El Cerrito Se va a hacer en el club Porque bueno Como también se hizo Por ahí En Tamosi Porque son un solo club Pero los clubes Donde hay dos En la localidad Donde hay dos o tres clubes Se hacen un lugar neutral Para que todas las instituciones Asistan Y no No que ese día Bueno Se hace un lugar Se hace otro Acá tenemos la posibilidad De hacer un club Bueno Porque es el único club Del pueblo Pero bueno Agradecido también Al presidente Porque bueno Desde que lo llamamos Enseguida Claro que se puso a disposición Y bueno Si Dios quiere Y ya el jueves Vamos a estar Vamos a estar ya Por Cerrito Bueno ¿Qué temas Se van a estar abordando? Mirá El taller Lo dictan Cuatro personas A cargo está La doctora Leticia Zapata Que es especialista En Derecho Deportivo Y es la secretaria Del Consejo de Directiva Lo dicta El psicólogo Pablo Lino Que es de Crespo Estuvo trabajando Con la selección Argentina de Hockey Y bueno Y tiene un vasto recorrido En lo que es La psicología deportiva Está Raúl Rodríguez Que es parte De nuestro Tribunal de Disciplina Y quien completa El taller Es Adrián Fonso Que es Uno de los instructores Que tenemos Del colegio de árbitros Que es ex-árbitro nacional Y hoy actual Instructor nacional Del Consejo Federal De Fútbol Que depende Por supuesto De la Asociación Del Fútbol Argentino Esas son las cuatro personas Que están Y bueno Se abarcan Distintos temas Desde la psicología deportiva Se abarca el tema El tema reglamento De transgresiones y penas Como se ocupa En nuestra liga Y para que por eso Disipen las dudas Y bueno También todo lo que Conlleva Al tema arbitral De las manos De Adrián Fonso Así que bien variadito Es amplio Es un taller Que está abierto A debate En el cual Si bien Está marcado por ítem Pero bueno La idea es que Cuando más Más podamos ser participativos Más provecho Se le saca el taller Así que bueno Esa es la idea De que tenemos Para llegar el jueves A Cerrito Bien Esto va a estar comenzando A las 20 horas ¿No? Sí, 20 horas Van a ser la sede Del club Yo le agradezco A Cerrito La idea Ya que mencionabas Que se van a Tocar distintos puntos Es mejorar En diferentes aspectos ¿No? Para seguir creciendo Justamente En la liga de fútbol De Paraná Campania En lo psicológico En el arbitraje En lo futbolístico Bueno O tienen algo en mente Precisamente De lo cual Si se quiere mejorar O es un abanico amplio Como recién decías Mira Mejorar nos falta Mejorar en todo Hay un montón de cosas Que todavía nos queda Para mejorar En nuestra liga Y te aseguro Que de cada taller Nos llevamos experiencias Distintas Que después son Son volcadas En lo que son Nuestros torneos Por decirte Una de las experiencias Que tuvimos Dentro de los talleres Fue en uno El tratar la tarjeta azul Que hoy Ya el fin de semana pasado Entró Entró en vigencia Para todo el fútbol infantil Como lo mismo Cierta forma Por ahí Que ha tenido El tribunal Disciplina de trabajar Bueno Que se ha bajado línea Para que Bueno Para ir modificando Y viendo Como ir mejorando Pero todo lo que se hace Es en pos Para mejorar A nuestro fútbol Llámese En todos los ámbitos Ya Llámese Infantil Ya mayores Y esto que se nos viene Este fin de semana que viene Que es el fútbol El fútbol femenino Así que Un taller de amplio espectro Y que está dedicado A todos los Como decía A todos los protagonistas De nuestro fútbol De nuestro fútbol chacarero Bueno Recién decías El fútbol infantil Comenzó un nuevo torneo El fin de semana Ahora se viene El fútbol femenino Se vienen las semifinales Del fútbol de Paraná Campaña Bueno Cuánta actividad Que hace mucho tiempo No se veía en Paraná Campaña ¿Eh? Cuántas competencias Sí Tal cual El fin de semana Va a ser Un fin de semana Realmente Cargado Y con mucho Por delante Por decir Como se dijo Con las semifinales Del torneo De primera división Tanto también De su 17 Y su 20 Ya la segunda fecha Del torneo Fútbol infantil Por primera vez Por primera vez En la historia De la liga Se están jugando Dos torneos del año Siempre la liga Jugaba un solo torneo Después los chicos Quedaban sin jugar Y esta vez Están jugando Por primera vez Como te dije Un segundo torneo Un segundo torneo Y también comenzar Por primera vez Por primera vez Por primera vez En la historia Van a jugar Y van a jugar En una sola cancha Y así sucesivamente Para ir creyéndolo Cómo van a ser las finales Pero bueno Esa es la forma Que va a tener Nuestro primer torneo De fútbol femenino Que lo hemos denominado Mujeres de Paranacampaña Bien El nombre que le hemos denominado A nuestro torneo ¿Cuáles van a ser los horarios De los partidos De los días domingos? Los partidos Están arrancando Una para una quince Esos son los horarios Para comenzar los partidos Son los horarios de comienzo O termina el primer partido Arranca el segundo Y así sucesivamente Para estar terminando Más o menos El último partido Arrancando Más o menos Más o menos Cuatro de la tarde Cuatro y media de la tarde Estaría arrancando El último partido De la zona Bien Recién hablabas De la denominación Del torneo Y a propósito Ahora se le va a cambiar La denominación A todo el fútbol Infantil Y de mayores En varones Para Que lleve el nombre De Pila Sánchez ¿No? Sí, sí Nosotros teníamos Lamentablemente Lo sucedió con Pila Nuestro primer torneo De infantiles Se llamó Bueno Héroes de Malvinas El segundo Nosotros hemos decidido No cambiarle el nombre Pero bueno Debido a esto Que sucedió con Pila Hemos decidido También En conjunto Con todos los clubes Para la campaña Con rendir el homenaje A un gran dirigente Que estuvo en nuestra liga No solamente dirigente Político Sino que dirigente Del club Que Pila fue jugador Tuvo una vasta carrera Dentro de la liga Para una campaña Entonces Lo menos que podíamos hacerlo Es poder homenajarle A él y a su familia Con esto Entonces el segundo Este segundo torneo Que comenzó El fútbol infantil Va a terminar Llamándose Pila Sánchez Y la copa La copa que se va a jugar Post torneo Que estamos Terminando Como dije recién Que estamos jugando Las semifinales Pasará a llamarse También Edgardo Pila Sánchez Creo que es un Un reconocimiento Que debíamos hacerle Desde nuestra liga Y nuestros clubes Para una persona Que dejó Dejó como yo siempre Su vida Para la campaña Totalmente De acuerdo Alejandro Azat Muchas gracias Por este contacto Te enviamos un fuerte abrazo Y bueno Seguimos expectantes Principalmente Con lo que va a suceder El jueves Aquí en el Club Unión Agrarios Bueno Muchísimas gracias A ustedes chicos Por estar siempre presente Y por dejarnos Como siempre digo Contar lo que venimos haciendo Y que por ahí Sabemos que son mucha gente Es mucha gente La que los ve Y los escucha Así que bueno De parte del Consejo Directivo Les agradezco siempre Que los tienen en cuenta Para que les podamos contar Y poder difundir Todo lo que venimos haciendo Desde la liga Así que bueno Lo mejor para ustedes Es desearles Una buena semana Y bueno Si yo que el jueves Nos estamos viendo Y que el domingo Sea un domingo de fiesta Para la campaña Un domingo Va a ser atípico Con fútbol infantil El sábado Y con las 12 milifinales De fútbol Mayor en primera Las 12 en su 20 Las 12 en su 17 Y con el comienzo Del fútbol femenino Como te dije No sé si hace un tiempo atrás Estuviera así bien pensado Pero bueno Hoy es lo que tenemos Y lo que queremos Y lo cual Vamos a seguir metiendo Para adelante Muchas gracias Alejandro Azad Presidente De la liga de fútbol De Paranacampania Hacemos la última pausa Y ya estamos de nuevo El Rafa Prácticamente Pero vamos a repasar Algunas imágenes De lo que fue Una visita histórica Este fin de semana Para nuestra comunidad Fundamentalmente Por los 100 años Del Club Unión Agrario Cerrito Estamos hablando De dos leonas Que estuvieron presentes Llegando el día sábado Por la noche Allí al Palacio Municipal Estuvimos con los colegas Periodistas De nuestra localidad Y también de la zona Que estuvieron allí presentes Cristina Cosentino Y Agustina Groselani Una de ellas Goleadora del Mundial De hockey en España Con la selección argentina Tiene 26 años Un hecho histórico También para ella Primer mundial Subcampeona Y goleadora Ni más ni menos Agustina Groselani Ahí la vemos ingresando Al Palacio Municipal Junto con Cristina Cosentino Que es arquera De la selección argentina También Pero no estuvo participando Del campeonato del mundo Distintas autoridades Allí del municipio También del Club Unión Agrario Cerrito Bueno, un hecho Realmente histórico Una conferencia de prensa Previo fue Una charla Con las autoridades Para que nos cuenten Un poquito Cómo se vienen desarrollando En el hockey Cuál es su historia Bueno, cómo están En la actualidad Conocer un poco De sus vidas También Allí junto con José Palacios El intendente De nuestra localidad Ingresando Justamente En su despacho Con los colegas Después también Se le estuvo Entregando Un presente A cada una de ellas Y después También tuvimos Al día siguiente Lo que fue Estuve la clínica De hockey Tan esperada Por algo más De 70 chicas Que estuvieron En la cancha Sintética Lindera Al Montecito De Lovera Donde allí Se le Bueno, justamente Se le vendió Una clínica Con Distintas enseñanzas Para las deportistas De Cerrito Y de la zona Allí tenemos Justamente Las imágenes Con quienes Fueron los compañeros Que estuvieron Con Agustina Gorcelani Y Cristina Cosentino Una enseñanza Muy importante En este año De centenario Para las chicas De hockey Que han tenido Un notable Crecimiento En algo así Como 10 años En muy poco tiempo Las distintas categorías Han crecido Y mucho Logrando también La ansiada Cancha Sintética Y esta charla Histórica Para Cerrito Y también Para Paraná Campaña Porque no se ha dado Nunca Una clínica De hockey Con leonas Aquí en nuestra provincia Y gracias también A Angelina Y la Eret Que está compitiendo Actualmente Con tan solo 16 años En Banco Nación Hay que decir Que Cristina Cosentino Es arquera También de Banco Naciones Compañera De Angelina Y gracias a ello Se pudo lograr Esta clínica De hockey Este fin de semana Aquí en Cerrito Y estas son entonces Algunas de las imágenes De lo que fue Una jornada intensa Gracias a Dios Acompañó el tiempo Y muchas chicas Se hicieron presentes Para estar junto A las leonas Nada más y nada menos Que después de Un campeonato Del mundo Tenemos algo De audio Como para ir Cerrando Esta clínica De hockey Allí también Con Diego Elías Presidente De la subcomisión De hockey Con el presidente Del club Claudio Seimandi Con Roberto Con los profes Las chicas Del servicio De Paraná Campania Allí atrás También lo vemos Andrés Caterani Pieza clave En el hockey De unión agrarios Aquí escuchamos Un ratito A Diego Elías No le andaba El micrófono Al principio La ansiedad Lo tenía mal La ansiedad Para comenzar Esta clínica De hockey Allí en la cancha Sintética Bueno Un momento Único Para las chicas Que también aprovecharon Obviamente Para llevarse Una fotografía Con las leonas Escuchamos Chicas que han venido De lejos También Y bueno La gente que vino Amablemente A disertar En esta clínica Espero que se sientan cómodas Y bueno Les pasamos a los profes Para que Para que explique La maldita Muchas gracias Sin micrófono ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno Primero Agradecerles Por la invitación Y contarles Un poquito Cómo vamos a trabajar Nos vamos a dividir En grupos Los arqueros Van a trabajar Conmigo Con Cris Y conmigo Vamos a tener Una zona Arrastre Con Agus Y con Gastón Que va a estar En todos Los ejercicios Junto con los profes Ayudando Lo que les voy a pedir Con Agus Y con la China Que las fotos Las hagamos A las 6 de la tarde Porque son muchas No tenemos tiempo Y si paramos Para fotos Para firmar Que yo sé Que quieren Que le firmen el palo Que le firmen la remera Todo eso Vamos a tardar muchísimo Vamos a tardar muchísimo ¿Sí? Entonces Dejamos todo eso Que después Agus Que sea Sin miedo Con confianza Que estamos para eso ¿Está? ¿Sí? ¿Vamos? Vamos Ahora el profe Andrés Nos va a dividir en grupos Y arrancamos Hola ¿Cómo andan? Espero que muy bien Yo les voy a vivir por grupos Hay algunas que yo le tomé la asistencia Y otras que no Que me vine para acá Pero bueno Las que yo no nombre Estamos la asistencia Y hablando Después No me acuerdo ¿No? Sí No me acuerdo 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 Bueno 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 Teníamos entonces Parte de lo que fue Esta clínica de hockey El día domingo Previamente veíamos Lo que fue La charla Con las autoridades En el despacho municipal Y después La conferencia de prensa Que la Pondremos al aire En otro momento Lamentablemente Ya no tenemos más tiempo Bueno Así que estuvieron Este fin de semana Cristina Cosentino Y Agustina Gorcelani Junto también con Y como lo veíamos en imágenes Gastón Zambuco Y Javi Lindolfo Estuvieron acompañando A las Leonas Nada más Llegamos al final De esta manera Muchas gracias por estar ahí Nos encontramos La semana que viene No se olviden El fin de semana Unión Agrarios Primer partido de ida De semifinales Ante Litoral De María Grande Jugará Unión Agrarios También con Atlético De María Grande En condición de visitante El sábado A las 5 de la tarde También semifinales Sub-17 El fin de Y en primera división Para Unión Agrarios Recordemos que Sub-20 Ya ha quedado Fuera del certamen Ya están a la venta También las entradas Anticipadas Para lo que será El partido de primera división El domingo 3 y media de la tarde Pasar durante esta semana Por yo Heladería Frente A Plaza Las Colonias Nada más Muchas gracias Hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!